Don Gustavo, acá para Radio Portales. Tenía pensado preguntarle por el público, por el aliento de la gente, pero justamente en Radio Portales nos han informado hace muy pocos minutos, lo acaba de confirmar Clarín en Argentina, que ha fallecido Marciano Cantero, el vocalista de los enemigos verdes. A los 62 años tuvo complicaciones con el único riñón que le quedaba y lo confirmamos también el hijo de Marciano Cantero. Y sabemos, quienes conocemos su carrera, que usted es seguidor de lo que es el rol argentino y, por supuesto, de los enemigos verdes. ¿Qué le parece? Y, bueno, cómo toma este lamentable fallecimiento y el legado que deja Marciano Cantero, el vocalista de los enemigos verdes. Muchas gracias. Me das una muy mala noticia en un momento que no lo esperaba, la verdad. Sí, la verdad que una tristeza muy grande enterarme así de que falleció, bueno, para mí un grande. Me gustó mucho siempre su música desde mucho tiempo y siempre fui un admirador de ellos. Así que lo lamento mucho. Y, bueno, desde la distancia, mandarle mis condolencias a la familia, pero, sinceramente...